¿Dónde está? ¿Dónde está qué? ¿Tengo pinta de querer jugar? Espero que no seas aprehensiva. Vigila. ¿A ti cómo se te pasa por la cabeza, tía? Tengo un pie afuera. Por poco, ¿eh? Por poco. Si llegas a tirar de la cisterna, vas directa al hospital. Si encima te vas a enfadar tú conmigo. A ti no te iban a registrar. ¿Y tú qué sabes? Madre que te parió, tía. A mi madre ni la menciones. Debe de estar muy orgullosa de lo que estás haciendo. Sigue, sigue valiente, sigue. Te van a pillar con la droga. Tú estás fatal de la cabeza. Mira, voy a hacer lo que sea para mantener mi negocio a flote. Y tú ten tu hoquita cerrada, ¿eh? Con menudo negocio. Te dejas sin amigas. Lo de ayer era mentira, ¿no? El buen rollito este, preguntándome sobre mi padre. La amistad está sobrevalorada. Aquí todo se puede comprar. No quiero saber nada más de ti. No me busques y no me metas en tus movidas. De acuerdo. A ti no se te ocurra irte de la lengua, ¿eh? O tu padre no te vuelve a ver el pelo. ¿Me entiendes? No me busques y no me metas en tus movidas.